¡Sé que ese no es! ¡Es el mismo! ¡Bill! Tal como me gusta. Se ve malvado al acercarse. Tiene presencia cuando se acerca a ti, ¿no? ¡Bill! Un auto totalmente diferente. Totalmente diferente. ¡Uh, mira esa ciudad! Y él es Heath. Él es el responsable de crear el interior de esta cosa. Amigo, te amo por él. Eso, te amo. Vamos, dame un abrazo. Te amo, increíble. ¡Guau! Mira esto. Vaya. Tienes un LS62 con mucha potencia. Necesidad de velocidad. Nuevo chasis. Toda la suspensión está hecha a mano con los frenos grandes. El porte se ve bien. Todos los brazos de control hechos a mano con los amortiguadores. Está listo para rodar. Totalmente increíble. Sé que ese motor tiene velocidad y lo voy a probar ruidosamente. Todo esto es el pasado. Y sé que quieres ver el futuro. Eso está adentro. ¿Quieres verlo? Llévame el futuro. El auto se ve muy bien. Realmente muy bien. No se puede ver mejor. Cuando lo trajé no por primera vez, estaba en muy mal estado. Esto definitivamente tomó tiempo, pero fue un trabajo de amor para hacerte algo especial. Cuando dijiste 2073, no bromeabas bien. Ese olor a nuevo. Tiene olor a nuevo. Mira esos asientos. Hacen que me quiera sentar en ellos. Ese asiento no es algo que puedes ir a comprar. Estos chicos le dieron forma a cada parte y pieza de esto. Y tapizaron cada pieza individualmente. Tengo ese asiento diciendo mi nombre, Bill. Dice mi nombre, Bill. Cuando llego al taller, el tablero que tenía no iba a funcionar, por lo que lo quitamos y comenzamos a construir todo de cero. Hicimos a mano todo. Calentamos y moldeamos todas las piezas para lograr esa forma futurista. ¿Ves esa línea en el medio del tablero? Sí. ¿Sabes lo que es? ¿Qué es? La ventilación. Cuando enciendes el aire acondicionado, sale todo por esa línea. Ustedes lo llevaron a otro nivel. A otro nivel. Oh, cielos. Los asientos, el techo, la consola central, la alfombra. Todo combina. No podría haber pedido algo mejor. Lo que no ves son relojes en el tablero. Allí es donde los muchachos idearon algo muy bueno. Esa tableta tiene los relojes arriba. Y la de abajo tiene la radio. 2073. Es lo que nos propusimos. 2073. Increíble. Cuéntale sobre el equipo de sonido. Sí, tenemos un Rockford Fossgate de cinco canales. Altavoces graves de 25 centímetros. Los colocamos en un lateral, como lo harían en el futuro. Tienes componentes en los paneles y todo se maneja con una aplicación que funciona con la radio. Ni siquiera he visto algo así en autos nuevos. ¿Cierto? Estoy muy impresionado con el interior de esto. Comenzamos de cero, construimos algo nunca visto y le dimos algo a Jewel que es realmente asombroso. Incluso yo estoy sorprendido. No puedo decir suficiente sobre Heed, John, todos en el taller. Se superan a sí mismos, poniendo su corazón y alma en lo que hacen. Se superaron, Bill. Se superaron porque nunca vi algo así. Es todo lo que podría querer. Vamos, dame otro abrazo. Dame otro abrazo, amigo. Me alegra que te guste. Increíble. Buen trabajo. Gracias. Tenemos unos soportes. Van dentro de nuestro tubo y luego soldaremos dos tapones que bajen. Por lo que tendremos un soporte a través de la carrocería que conectará con el chasis. Una vez que esté todo esto, conectaremos un soporte desde abajo hasta el chasis, por lo que será una sólida y cohesiva unidad. Esto se ve bien. Esto es exactamente lo que tenía en mente. Algo super elegante y resistente. Sí. Estoy orgulloso de esto. Es un pequeño proyecto, pero debes ir más allá y hacer algo nunca antes visto. Vamos a llevárselo a Jesse para que lo suelde y luego lo llevaremos a cromar. Lo llevaremos para un trabajo de pintura y carrocería. Y luego instalaremos la barra antihuelco recién cromada. No rayes nada. Muy bien. Se ve perfecto, Jamie. Hicimos este proyecto tan increíble como podíamos. No solo se ve mejor, sino que lo más importante es que es mucho más seguro que cuando lo recibimos. Así lo querría para mi familia, sin dudas. ¿Cómo estás? Buen día, señor Bill. Buenos días, muy bien. ¿Estás listo? Todo lo listo posible. Sé que cuando viniste tenías algunos problemas con el auto. El auto se veía bien, pero no había nada que te mantuviese a salvo. Definitivamente te resolvimos ese problema. Y esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Listo para verlo? Estoy listo. Tráelo, Jamie. Mira eso. Eso era exactamente lo que buscaba. Clásico, elegante y único. Ver ese auto por primera vez fue como, wow, es Navidad de nuevo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hicimos con metal, hicimos todo fuerte, unido al chasis. Ahora es muy seguro. Por eso sabía que tenía que venir aquí. Si veían algo que no estuviera bien hecho, lo corregirían y lo harían bien. La seguridad era mi mayor preocupación. Y ahora definitivamente puedo decir que me siento seguro. No dirías que una barra antihuelco te daría una actitud diferente sobre algo. En este caso es así. Se siente más seguro, más confiado y se ve bien. Solo quiero darle las gracias a Bill y a sus muchachos de Extensive. Hicieron un trabajo fenomenal. Pusieron un tornillo aquí, en el chasis. De esa forma, el cinturón está unido al chasis. Muy bien. Cada vez que me subí al auto, solía estar nervioso. ¿No quieres sentarte del otro lado conmigo? Está bien. Gracias.